Bueno, ¿cómo están? Otra vez los encontramos, Emiliana y Cristian, de la Orquesta de Folclore Latinoamericano. Vimos ya de cajón, festejo, Zama Cueca, vimos la... Lando. Lando, muchas gracias. Y ahora vamos a ver Inga. Inga es una variación del festejo. Así que vamos a hacer como la otra vez, vamos a tocar un poquito y vamos a ir paso a paso. Entonces empezamos. Empezamos con los agudos, vamos a empezar con las dos manos juntas. Para. Hacemos. Para. Y seguimos también con agudos. Pra, pa, pa. Pra, pa, pa. Pra, pa, pa. Entonces vamos ahora pra, pa, pa. Y ahora le agregamos dos graves. Pra, pa, pa. Y le sumamos para cerrar con un grave. Pra, pa, 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 pa. Pra, pa, pa. Pra, pa, pa. Que también, para recordar, podemos hacer otra frase, que sería... Yo también estoy tocando. 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 Y ahora vamos un ratito continuado a ver cómo se une la base. Y ahora le sumamos lo que habíamos dicho del canto. Pa, 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 pa. Si quieren, pueden empezar primero por el canto y después ir sumándole los golpes. Yo también estoy tocando. Yo también estoy tocando. Esto es para recordar. Después va solo y no necesitan cantar. Pero por ahí es una ayuda para recordar un poco la base. Que al principio es eso. Es difícil si uno piensa graves, agudos y la cabeza así como hace un... Así que vamos ahora a ver un poco de bongo con Cristian. Bueno, como ya dijo Emi, vamos a ver bongo. La idea del bongo es que es un instrumento cubano, en sí, de su construcción. Son dos tambores. Antes eran dos tambores unidos por una unión en el medio. Y el cuero era pegado con clavos y se afinaba con una vela. O sea, se ponía la vela en el piso y se le daba calor y se afinaba. Hoy la modernidad ya nos trajo estos tipos de rajes que se afinan con llaves y con cuero. Entonces toma como una afinación un poco más aguda. Entonces la idea es en su construcción, madera, cuero y metal en los cerrajes. Entonces la idea de ahí tenemos un tambor, el macho y el tambor hembra un poquito más grave. Entonces la idea de acá es, o sea, lo puedo tocar con un dedo, buscando el sonido, o con tres, que va a tener un poco más de ataque. Después yo puedo tener el golpe de slap como si fuera la conga. Puedo hacerlo con los cuatro dedos, o con tres, como se tocan los tambores batá. Entonces la idea parte de ahí. Pero el slap lo vamos a usar más para la improvisación que para lo que es la base en sí. Después en el otro tambor, el más grave, tenemos con todos los dedos juntos, como hacíamos con la conga a partir de acá para acá. Y que rebote o presionado. Entonces. Es muy raro usar el slap acá, pero se puede. Entonces nosotros para los ritmos anteriores hemos visto base de B&B, base de festejo. La idea hoy es hacer como una base, como reinterpretar la base de, por ejemplo, de B&B, que era grave, agudo, que era abierto a slap, perdón. Que era cu-cat, 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 cu-cat. Nosotros habíamos dicho que era un, dos, tres, 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 un, dos, un, dos. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. ¿Sí? Ir hacia un lado, ir hacia el otro. Cacu, 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 y desde ahí empezar a armar base. También un acompañamiento y también puede ser un instrumento que improvise sobre lo que es la base del cajón. Ya al tener la voz más aguda. Ir jugando por lo que es arriba de la base. Entonces, bueno, la idea con la base que explicó Emi sería de esta forma. Arrancalo vos, tranquilo. Arrancalo. 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 Bueno, eso fue el ritmo de Ingá. Espero que les haya gustado. Entonces, haciendo repaso, vimos un poco de festejo, un poco de zamacueca, un poco de landó, y terminamos con Ingá en la parte afroperuana. Si quieren, les recomendamos para ir así como entrando en clima, de ver un poco, de escuchar música de Perú. O sea, como referentes como Susana Vaca, Eva y León, Chabuca Granda. Una banda de acá llamada Los Negros de Miércoles, que era argentina, era peruana. El ballet folclórico peruano, sí, ballet negro. Perú negro. Perú negro. Perú negro. Así que eso también les va a ayudar a ir entrando un poco en clima y a reforzar con las bases. También pueden tocar arriba de todos los videos. Así que, bueno, esperamos que les haya gustado. Nos vemos la próxima.